Los estudiantes nicaragüenses tanto de primaria como de secundaria están recibiendo capacitación sobre gestión integral de riesgo con el fin de estar atentos ante cualquier desastre natural que ocurra en la comunidad o en la escuela. Las autoridades del Ministerio de Educación efectuaron la premiación del cuarto concurso de pintura bajo el lema Conociendo mi entorno para vivir mejor con estudiantes de diversas escuelas del país. Contamos con la participación de más de 120.000 niñas y niños de tercero, cuarto y quinto grado de primaria. Este concurso tenía como propósito que las niñas, los niños de estos grados pudieran expresar a través de su destreza artística su conocimiento, destreza y habilidades sobre gestión de riesgo. Mis recomendaciones son que mantengamos la calma, seamos precavidos ante múltiples amenazas, que conozcamos las zonas de seguridad y que sigamos practicando los ejercicios de los simulacros. Que como en mi escuela nos enseñan todas las medidas de precaución en caso de una emergencia. Por ejemplo, siempre hacerle caso a nuestra maestra y llevarnos al lugar seguro. En total se entregaron premios a 19 niños de todos los departamentos, aunque aquí participaron más de 5.000 escuelas. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.